Centenares de personas llenaron la Catedral de Valencia para participar en el Encuentro de Mayores con la Mare de Déu, organizado por décimo año consecutivo por la Delegación Decesana de Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispa. El Cardenal Antonio Cañizares presidió la Eucaristía en la que expresó su gratitud a todos los mayores por dejar la mejor de las herencias, la fe, el amor a Dios y a la Virgen. Sois acumulación de amor. ¿Cuánto habéis amado y amáis? Acumulación de sabiduría. Son conocimientos que no dan los libros, sino que dan el don del Espíritu y la verdadera sabiduría de Dios. ¿Cuántos de vosotros, como decís, habéis renunciado tantas cosas por vuestros hijos, por vuestra familia, por los nietos, dené la vida por ellos. Y todo esto estoy reflejando a Dios mismo, que se da todo y se da también todo, sin reservarse nada. La misa del encuentro estuvo presidida por la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados en el altar mayor de la Catedral, que tras la Eucaristía fue trasladada en procesión. ¡Pisa! 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 ¡Pisa!